Función, ¿cómo es? Función, ¿cómo se llama? Fracción generatriz Generatriz La fracción generatriz es aquella fracción que al hacer la división te da un número decimal, ¿vale? Hay tres, primera la exacta, por ejemplo 0,35 0,35 Estas son muy fáciles porque lo único que voy a hacer es poner números sin decimales y lo divido entre un 1 y lo divido de tanto 0 como decimales tenga, ¿vale? Voy a gritar ¿Vale? Sí, pero hay una cosa que hay que hacer siempre ¿Qué es? Cuando yo grito, ¿por qué? ¿Qué se puede hacer ahí? 3, 2, 1 Simplificar Simplificar No, hoy no Hoy no ¿Vale? Hay que simplificar siempre que se pueda ¿Tú ya tienes el truco de la calculadora? No, no, muy mal Bueno Cuando es exacta es muy fácil La has copiado Cuando es periódica pura Te voy a enseñar con truco o sin truco Sin truco Por ejemplo 4,37 Periodo ¿Cómo pongo eso en forma de fracción? Le damos al número n Y hago 100n Si multiplico el número por un 1 Se ha ido de tanto 0 como decimales tiene Tiene 2 decimales 1, 0, 0 2, 0 Entonces Al multiplicarlo por 100 Corro la coma Dos lugares a la derecha Y todos los 37 que quieras detrás ¿Vale? Y luego Le resto el número Le resto el número o no ¿Qué consigo con esto? Que me quito los decimales Por muchos que sean Se van restando Se anulan Y al final queda 0 ¿Y qué da? 99n igual a 433 O sea que n sería Y luego Si puedo Simplifico Esta por ejemplo No se puede simplificar Pero la idea es Multiplicar números Por un 1 Se ha ido tanto 0 Como decimales tenga La idea es Y el cuarto Era un cuarto Era un cuarto Es una ru但是 Y un cuarto O el niño O el niño O el niño No, eso es que clamo Le va a dejar La ru minus Buenas Freundes Buenas Lim Oh, Javi queda un mal ahí, ¿eh? No tenía escapatoria. Usted no se escapa. ¿Qué estudia? Dijo Javi, estudia. Valeria, esto no vale de nada si tú no llegas a tu casa y te lo estudias. Sí, sí. No, no, es que te lo tienes que estudiar. Y además el algoritmo, es decir, explicarte tú paso por paso lo que tienes que hacer. En otros vídeos no lo tengo explicado paso por paso. Periódico mixto. Al número le llamo N. Atención, ¿eh? Lo tengo que multiplicar por un 1 seguido de tanto cero como decimales tenga. En total, 1000 N. ¿Vale? Y luego lo multiplica por un 1 seguido de tanto cero como decimales tenga. ¡Fuera del periodo! Y pasa lo mismo que antes. Que el 27, 27, 27 se va y queda. Esta ahí se puede simplificar. Entonces. ¡Gracias. ¡Gracias!